¡Se nos está muriendo! ¡Dotora, doctora! ¡Nos está muriendo! ¡Revíbelo, revíbelo! ¡Joven, joven! ¡Vamos! ¡Espera! ¡No! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡El pecho! ¡Despeje, despeje, despeje, despeje! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Despeja, despeja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Se mueve! ¡No! ¿Tú qué crees como este timo? Tengo mucho miedo de que le pase algo. No, no quiero que le pase nada. Amorita, confiemos en los doctores de aquí que son muy buenos. Bueno, pueden ser muy buenos, pero sí, él se está muriendo. ¡Se está muriendo! ¡No! ¡No! ¡No digas eso! Y perdimos a nuestro mejor amigo. ¡No! ¡No! ¡Morita, silencio! ¡No digas eso! ¡El doctor salió! ¡El doctor salió! ¿Qué pasó, doctor? Chicos, les tengo que decir algo. ¿Qué? Timo está muy mal. ¡Roberto! ¡Roberto, silencio! ¡Ven aquí rápidamente, por favor! ¡Roberto! ¡Patricia Rodríguez! ¿Qué pasó? ¡Escúchame! ¡Está muy grave! ¡El trago le ha hecho mucho daño! ¡Escúchame! ¡No! ¡Injecciones! ¡Escúchame! ¡Eso! ¡Ponle, ponle, ponle! ¡Se está muriendo! ¡Está muy buena esta inyección! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡En el corazón! ¡Eso! ¡No me lo supo! ¡Eso! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Dale, dale! ¡Revévalo! ¡Revévalo ya! ¡Dale, dale! ¿No viste? ¿No viste que el doctor pasó así de la nada? Y dijo que tenía cosas que estaban mal en la inyección, así que... ¡Ade, dale! ¡Ade, dale! ¡Se va a morir! ¡Ade, se va a morir! ¡Se va a morir! ¡No, no me digas eso que ya estoy triste! ¡Se va a morir! ¡Ade, dale! ¡Ade! 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 ¿Qué pasó? ¡Tu, tu, tu, tu cuerpo! ¡Ya, levántate! ¡Levántate! ¡Ay, ¿qué pasó? ¡Que me miras tú! ¡Tú que me miras siempre! ¡Ah, no! ¡Ya ya no la mires! ¡Ven, ven, ven! ¡Me andas mirando mal! ¡Ese divirre! ¡Recórcholes! ¡Ahora cómo vamos a hacer para ver a Timo! ¡Ya, sí! ¡Ya le di más de eso! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Está bien! ¡Qué, qué, qué, qué quieres! ¡Está bien! ¡No escuchaste! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Yo escuché muchos gritos! ¿Cómo que gritos? 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 ¡Tú que salió muy mal el... 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 ¡Está bien! ¡Me entiendiste! ¡No, no! ¡Yo no sé qué! ¡Voy a entrar a ver! ¡Voy a entrar a ver! ¡Pero no! ¡Pero! ¡Hala! ¡Ay! ¿Dónde estará, Ale? ¡Lo estoy esperando aquí hace rato! ¡Ya es hora de meternos a clases y no está! Y otra vez está esa de verdad ahí que me estresa mucho Ya se volvió... Siempre me está mirando... ¡Ay! ¡Hola! ¡Eh, je, 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 je! ¡Llegué a clases! ¡Ah, hola, morita! No, no mires atrás No mires atrás No mires... ¿Quién es ella? ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¡No, no! ¡Ale! ¡Ven aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te desdemoraste tanto? Es que estaba limpiando mis patas de caballo Eso te pasa por desobedecer Siempre te ponen cosas, castigos y así Morita, pero es que venía tarde Porque ya tengo que ir a la clase Tidilín, te espero allá, ¿sí? Pero, pues está bien Pensé que venías de donde estaba Timo No, la verdad yo no venía de donde él Pero, ¿tú sabes cómo sigue? Pues sí, malito Ya, ya, después de clase le iremos a ver, ¿sí, Morita? Ok, ok, va, te espero en la clase de él entonces Timo aún sigue mal Y Ale, Ale, pues Ale se fue y no le importe Hola, Morita Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, yo soy muy bien, ¿tú cómo sigues por lo de Timo? Ah, pues estoy triste, está aún mal Y ya sabes, es mi mejor amigo y no sé, no sé qué hacer más para ayudarle Ayer fui a verlo Tranquila, Morita Con eso, con que tú lo vayas a ver, ya le estás apoyando mucho, Morita Tú solamente síguelo viendo, apóyalo y los buenos pensamientos para él Y tú también para que no te sientas triste y estés así Ayer fui a verlo y los doctores estaban enojados, apurados y así Es que Morita es normal, es un momento de mucha precaución Pero tú tranquila, todo va a salir muy bien, solamente estate tranquila, todo bien y todo correcto Espero que sí, porque la verdad yo no quisiese que le pase así algo, ¿sabes? No, no, tranquila, no pienses eso, no pienses eso, a él no le va a pasar nada Solamente vamos a clase de Lend, ¿sí? Ok, pues vamos Para que te sientas triste, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y bueno estudiantes, como les había dicho anteriormente Estamos en el Lend y todo lo que ven alrededor de ustedes son Endermans ¡Aaah! ¡Malditos malos! Sí, obviamente, Ali Son muy malos, si ustedes no tuvieran este casco Los Enderman automáticamente los atacarían y se los comerían enteros ¡Aaah! ¡Malditos malos! ¡No, te comerían, Ali! Y desaparecerías y estarías puré de Ali ¡No! ¡Pero sería rico! ¡No! ¡Estarías horrible! Bueno, a continuación, les voy a enseñar de qué va la clase Estamos en un... en una base de dos bloques Eso quiere decir que los Endermans no nos van a comer porque son muy altos Así que no pueden entrar acá Tienen que ir corriendo hasta la otra base que está en la otra punta Cuando lleguen allá, han sacado 10 de nota Si no llegan vivos, han sacado 0.1 Esa es una misión muy complicada, ¿entendido? Ok, ok, profesor, lo entendimos Va, ustedes de la cuenta regresiva Van a correr en 3, 2, 1... ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran, 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 corran! Aquí está el portal y los chicos están yendo por allá Morita, Morita, Morita ¡Tenemos que correr! Eh, pero... Yo no quiero correr, es que yo... Yo tengo que irme ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque mi mejor amigo está mal Y no quiero estar aquí, no me siento bien Pero, Morita No, no, no quiero que vayas sola, Morita ¡Vamos los dos! Pero yo no quiero que te ponga mala calificación por mí Morita, yo por ti haría lo que sea En serio, vamos los dos, ¿sí? ¿En serio? ¡Vamos, Morita! ¡Salta! ¡Vamos, salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, Sebastián, en serio, muchas gracias por estar conmigo en estos momentos Tranquila, Morita Yo, yo, yo siempre voy a estar contigo, Morita Créeme No, 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 no me prometas cosas Solamente estate conmigo y así ¿Ok? Oye Bueno, pues, bueno Escuchas eso Yo también ¡Timo se incendia! ¡Espérate, Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Y un dragón! ¿Qué hace un dragón aquí? ¡Se fue! ¿Y Timbo? ¡Te lo llevó ese dragón! ¡Suscríbete al canal!